Hola, la política al punto llega hoy con varios hechos que dieron mucho de que hablar en Cúcuta en los últimos días y que seguramente seguirán generando reacciones. Empecemos con el Consejo de Cúcuta, que la semana pasada por poco termina convertido en un verdadero ring de boxeo a raíz de un debate que era esperado desde hace varios meses por la ciudadanía, el de Aguas Capital y su cuestionada gestión. Aunque las denuncias que se hicieron en la sesión fueron sumamente delicadas y preocupantes, el protagonismo terminó llevándose la acalorada discusión que sostuvieron el presidente del Consejo, Álvaro Rad y el abogado Jaime Vásquez, quien pese a no haberse inscrito para participar del debate, tuvo más tiempo de lo permitido para ventilar las presuntas irregularidades en que viene incurriendo la empresa de acueducto. Aún así, terminó despotricando de los concejales. Y como desde la mesa directiva le pidieron a Vásquez no solo respetar el espacio que tenían otros vendedores para intervenir, sino también a los concejales y al recinto de la corporación, su reacción no fue la más amable y ahí fue Troya. Lamentablemente el tema del día pasó a ser el amague de pelea entre Raad y Vásquez y no lo verdaderamente importante, que era exponer la lluvia de reclamos que tienen los usuarios de la empresa de Aguas Capital y exigir una solución. Ahí sí, como dicen, la educación y el respeto no pelean con nadie. Bueno, y saltemos ahora a la Universidad Francisco de Paula Santander, en donde la carrera por la rectoría está al rojo vivo. Y no es para menos, la consulta que tendrá lugar este 21 y 22 de octubre en la institución y la posibilidad de que el seis veces rector, Héctor Parra, continúe manejando los hilos de poder, esta vez en cuerpo ajeno, mantiene todos los ojos puestos sobre este proceso. Lo que les preocupa a los candidatos es que las señales de cambio en los días previos a la jornada de votación no llegan. Y si bien el delegado del Ministerio de Educación ante el Consejo Superior de la UFPS, Arturo Charria, le pidió al gobernador Silvano Serrano una sesión extraordinaria para analizar los reclamos que se han hecho a fin de que se garantice un proceso en igualdad de condiciones, hasta el sol de hoy no ha habido una respuesta. En los últimos días las redes sociales también han estado encendidas pidiéndole al propio presidente Gustavo Petro que nombre cuanto antes su delegado en el Consejo, pues quien ocupa hoy esa representación todavía es el de Iván Duque, a quien señalan de estar haciéndole campaña a la candidata del parrismo, Sandra Ortega. Hasta una huelga de hambre inició un grupo de estudiantes y egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander para hacer respetar el voto universal contemplado en el estatuto electoral que rige la consulta para rector. Las próximas horas serán decisivas para esta contienda pues se definirá si sale avante el continuismo o definitivamente hay espacio para la renovación. Y cerramos con dos llamados de atención, los que les hizo el consejo de Cúcuta al secretario de Tránsito, Majid Hennedy, a la jefe de la oficina de las TIC, Mónica Fonseca, porque sus informes de gestión no responden a las expectativas que se habían proyectado. En el caso del titular de Tránsito, la semana pasada fue aprobada una moción de observación en su contra, lo que representa una suerte de alerta o amonestación para que el alcalde Jairo Yañez tome cartas en el asunto. No obstante lo ocurrido, ya es de público conocimiento que el secretario fue el primero en ser ratificado por Yañez luego de que le pidiera la renuncia a todo su gabinete. Entre tanto, la moción de observación promovida contra la secretaria de las TIC se definirá en los próximos días, aunque hay quienes aseguran que también será votada de manera positiva. Esperaremos entonces los resultados y mientras tanto nos vemos en una próxima Política al Punto.